o chicos hoy esto es un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de por título siempre lo sabéis y van a querer que aquí en españa se bote a partir de los 16 años porque ven que una persona ya es capacitado a los 16 de trabajar de independizarse a los 16 entonces quieren que esa persona y sea capaz de votar a ver a mi opinión yo he visto gente de 16 que le daría el voto yo he visto comentarios en tiktok de gente con 16 años que le darían y el voto o sea sinceramente es como gente retrasada que es machista y gente racista gente es que verdad yo he visto gente que es machista y racista a los 16 años e incluso franquista y nazis es como tío es como bro a estas personas yo no le daría el poder de votar o sea un chaval a los 16 años de la calle tío que fuma porros o tal va a votar al partido político que para que legalice la marihuana sinceramente es que es la puta realidad una persona que es racista o un machista o un machista va a votar a vos no te decía es que es un machista o un machista no te daría la potestad a un chaval de 16 años el derecho al voto o sea y con los comentarios que veo yo todos los días gente machista, homófoba, racista que vota el franquismo que vota a los nazis que lo defiende encima se ponen fotos y defendiendo a esas personas yo no les daría el derecho a votar ya sinceramente es que que te encuentres por la calle gente que quiere pegar a otras personas por su sexo si le gusta los hombres las mujeres se cambia de sexo y se están dando casos a los 16 y ahora con el tema de las bandas a cada vez hay más peleas juveniles a los 16 17 vandalos no digo que sea todo el mundo pero yo he visto gente gilipollas a los 16 hasta los 18 y el juego no tienes que y luego te encuentras gente que dice no es este chaval tiene el mismo voto que a los 16 años es como yo tengo dos dedos de frente y no voy por la calle diciendo comentarios racistas xenófobos o de cualquier persona o sea tengo la suficiente madurez de la gente que haga lo que les haga de los santos cojones es que verdad tío es que estamos en una sociedad juvenil que todo el mundo quiere imitar a alguien escribiendo o con un corte de pelo o o diciendo los mismos comentarios racistas porque es lo mismo o es que yo veo en la sociedad que dice lo mismo todo el rato la de trabajar eh gilipollas eh no se que por los comentarios eh a la cocina como tronco y tú quieres tener el derecho a votar y me lo me criticas a mí es como que tengo yo los dedos de frente que tiene que la gente criticar eh eh es verdad hay gente que critica a otras personas por su nación por como es tío yo he visto gente en stream que la dicen de todo por ser como es o sea no se mete con nadie y de repente te viene el típico gilipollas de 16 años que aprovecha la huelga escolar de alguna parte de España eh para decir oye eh tal cosa o aprovecha un puente o las vacaciones es como tío mmm de que vas o sea es que es la realidad que la gente tiene que criticar la vida de otras personas tío es lo que yo me di cuenta y encima la gente es muy emotona que se repiten unos y otros a la vez tío es como si no tuvieran personalidad a partir de los 14 y 16 y tú quieres que esa persona vote no tiene dos dedos de frente tío o sea yo he visto gente que su única preocupación es criticar a los demás en vez de ponerse a estudiar matemáticas a los 15 o 16 o 16 años tío que esas eran mis preocupaciones a los 15 o 16 años eh mi preocupación era eh aprobar matemáticas no ponerme con tiktok y decirle a este youtuber o streamer eh de todo que realidad y pasa lo mismo con eh futbolistas eh que le dicen de todo eh actores es como tío o sea es que si una persona hace un comentario y otro lo repite pero es en todos los lados ven que un youtuber un streamer dice tal cosa y la gente lo repite como si fueran robots eh tal o gente eh es que es así la asociada ahora o sea hace algo alguien y lo quieren repetir se corta alguien el pelo de una manera tío hazte un desgrado no sé qué tío si yo me quiero cortar el pelo de tal manera eh corto eh me quiero dejar el pelo largo me quiero dejar barba me quiero ir afeitado ¿por qué tiene que una persona a criticar la vida de otras personas y encima eh copia y pega es como bro como eh mis preocupaciones son matemáticas en lengua en cuarto de primaria de la ESO mis preocupaciones eran esas no coger y decir eh esta persona tiene tal pelo tal no sé qué bro eh eh eres del Madrid gilipollas no sé qué no sé cuánto y es la realidad o sea en mi época uno era del Barça y no le hicimos nada no le hicimos nada ni en Madrid de la mente enhorabuena voy a ganar un título o tal pero ahora bro en Madrid ah montando un drama o eres del Barcelona oh eres del Sevilla oh ¿te gusta un equipo o tal? es como bro si me gusta el equipo o me gusta tener el pelo largo corto vestido de una manera o tal pero ahora la sociedad es así y lo peor es que son chavales de 14 hace 15 años que lo ven un tiktok y se denula el juicio y tienen que repetirlo al tiktok una y otra y otra vez en los comentarios es como esa persona le va a ser de derecho a votar y encima en tiktok hay vídeos racistas y machistas y de todo y encima luego lo repiten en un canal de twitch en youtube en instagram es como tío que el día que subí una foto con mi abuelo en instagram es como en vez de decir felicidades bro se dedican a poner gilipolleces es como bro se falta educación y eso que no todo el mundo porque yo he visto gente con 9 años con un cerebro más consciente que uno de 14 pero es como que se repite la gente tío es como y esta persona quiere que vote es que es la realidad pero eso así que chicos vamos adiós